y yo me acuerdo que una señora de de comodoro para acá como es antes de llegar a trelevo que hay una estación de servicio si como es no me acuerdo este pedimos algo para comer no había nada ni pan nada nada estaba lleno y salíamos para venir no de situación ustedes van a seguir como van le digo yo usted donde viene dice de trelevo y está como esto si no si venimos de peor nosotros en el lugar le digo vamos a seguir bueno llegamos acá claro la señora dice ustedes van a seguir por esa ruta ustedes están locos si si están locos si te quedabas sin combustible o te pasabas algo en el auto y no tenías calefacción tenés que empezar a prender las cubiertas claro te congelabas no pero iba bien el coche ningún problema aparte está mucho mejor que cuando pasamos comodoro todo será tremendo la rinconada se llama el lugar la rinconada en ese paraje mirado y era el cumpleaños tuyo y era mi cumpleaños querían llegar a mi cumpleaños yo decía ojalá no lleguen así no tengo que hacer un asado pero bueno llegado la guitarra otra vez con otra canción a ver bueno es claudiamo a ver no sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando de noche cuando me apuesto a dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo y hacen que me sienta esclavo y amo del universo este pibe de 75 años tiene una voz de 15 es realmente maravilloso mantenerse de esa manera tan saludable Carlos al punto que seguís cantando y seguís haciendo espectáculos has hecho cosas con Esteban Julián muy interesante con esteban si muy lindo si esteban cantando es un gran cantante si si muy bien vos lo acompañas con la guitarra como ya había algunas cosas hicimos en algunas partes de hacer dúo después hicimos un trío también con la sobrina que canta muy bien con flor canta muy lindo esa chica el último grupo fue el grupo son no? si el grupo son ya no hubo más después ya fuiste solista o hacías algunas cosas con Jorge Herrera acompañamos también a un tanguero que es Ricardo Luzureaga también canta muy bien también claro Ricardo si buena persona si buena persona de pergamino de pergamino que estuvimos en junio del año pasado en Necochea si si buen cantante muy buen cantante y muy buena persona y buena persona yo siempre me fijo en eso también dice que si es buena y es más o menos me gusta más que a veces uno bueno y que sea fulero pero bueno más allá de la guitarra tenía algún otro hobby alguna otra cosa que te guste hacer en los tiempos libres no sé toca la guitarra toca el charango pero se te da por ejemplo por la cocina por arreglar alguna cosa alguna herramienta si el otro día me puse a hacer yo soy así me gusta más estando en cuarentena este hice para el celular para parar lo que quede justito para poder hacer algo para la table de pirucha con madridas con madridas a la plomería no te dedicas más o si lo que pasa que no puedo pero tenía que hacer trabajo y no pude hacerlo por esto por la cuarentena ah claro por la cuarentena si sigo haciendo porque pongo cerámica también me siento bien todavía perfecto el día que no pueda bueno me quedaré sentado en mi casa seguramente si es así de los recuerdos yo sé que por ejemplo te gustaba mucho un grupo de los andariegos si hace poco me anda mal el internet el mío no tengo un problema hace poco me constate con beto zara después estuve mirando un vídeo tengo unos amigos en comodoro que una vuelta llegó una carta a tu casa que había hecho una vuelta le dejé tengo tiempo todavía si le dejé grabado a mi amigo loli aguilar él quería saber cómo hacía si va para chile yo lo arreglo como hacemos para hacértelo dejame un rompecabezas acá dice en el grabador bueno yo te lo hago no hay problema y le dejé los arreglos ahí tenía que armarlo por supuesto pero y al poco tiempo llegó una carta a tu casa por la revista que vos estabas en la revista folclores me acuerdo agradeciéndome porque dice que los muchachos habían aceptado los arreglos ese y fueron y ganaron en chile y ganaron en chile a propósito de chile quedó ahí la anécdota cortada quedó con la nieve pero pero no me contás lo que pasó en Punta Arenas en tantas oportunidades bueno en Punta Arenas ganamos lo recibió muy bien ganaron el festival y si cuando ganaron el festival fue una cosa anterior también con el Grupo Zon ¿no? con el Grupo Zon ganamos siempre en el DUA ahí también la gente lo pedía y yo recuerdo recuerdo como tenía una grabación tenía una grabación que tenía voz haciéndonos escuchar en el equipo que estábamos cantando nosotros y escuchaba a la gente y al lado había un chileno que gritaba otro de Teresa Amarodi otro de Teresa Amarodi estaba medio de moda de Teresa Amarodi sí, por eso lo hacíamos Pedro Canoero Pedro Canoero claro no, no fue muy bien en Chile muy bien ganaron con una canción de Chichidi Rocco y Jorge Herrera y Jorge Herrera, exactamente sí y recibieron premios y los arreglos fueron míos y los arreglos que me parecían como siempre el Grupo Zon sí, sí muy lindo, sí tuvimos la suerte de ganar y recibieron premios sí, sí, todo en Chile fue muy buena la actuación muy buena por el público mismo que el público chileno si se engancha, se engancha y si no te aplauden y nada más claro son, como se puede decir personas muy educadas educadas, sí, sí no te gritan nada si no les gusta aplauden y nada más y si les gusta largan con todo y en esa zona sur de Chile gusta mucho el folclore argentino probablemente por la cercanía con Río Gallego sí, porque los grupos chilenos hacen una vuelta nos llamó un grupo que se llamaba el grupo este que hacían imitaciones de todos los grupos argentinos los troveros los troveros como te acordás fuimos a la casa muy lindo andaban ellos sí, sí muy bien muy bien o sea que has andado por todo el país prácticamente de norte, sur siempre acompañado por la guitarra siempre acompañado por la guitarra le debes a la guitarra un agradecimiento grande porque te permitió conocer el país y me permitió desarmar del servicio militar también también me tocaba el servicio militar y un coronel que llegó un teniente coronel que llegó a Comodoro le gustó como tocaba cantaba eso y me dijo ¿tenés la libreta acá? no la mandamos a pedir vení mañana que hacemos un telegrama mandamos a pedir la libreta la llevaron me la mandó a Tandil y la firmaron y me quedé no hice me tocaba Marina dos años lo conquistaste con un par de canciones con el trío por supuesto le gustó el trío ese trío que tenías en Comodoro claro con Medigani y Hugo claro y me salvó dos años estás orgulloso de tus hijos también ¿no? hablá un poquito de ellos bueno a mis hijos le falta lo que a lo mejor tuve yo cara para cantar porque Mónica canta muy lindo y va conmigo canta a veces pero no no quiere saber nada yo digo vamos a hacer esta canción en dúo vamos a hacer dame el gusto no quiere saber nada y Ariel también Ariel canta también también sí, sí, también sí canta porque le manda a los amigos le manda alguna cosa dos muy buenos hijos sí, bueno no, no y Perú ya canta o no bueno no, pero tiene mucho oído eso cuando me dice muy lindo lo hicieron ahí dice pero en esta parte justo en la parte que yo pedía que no me gustaba que no estaba muy bien me dice no me gustó sí, tener razón una crítica constructiva sí, sí ¿cuál es tu plato favorito? ¿un plato favorito? no sé todo porque me gusta todo me gusta todo sí pero bueno según en qué momento este como ser ayer tenía ganada de comer polenta con un poquito de tuco polenta y me encanta y bueno pero a veces también también en las circunstancias vos estás en un lugar con amigos y te gusta en asado sí, sí la verdad después me gusta nombrame dos o tres artistas que te hayan gustado mucho que lo hayas visto en vivo bueno me gustaba a lo mejor ¿puedo ser la acompañante también? yo Torres Vila me gustaba mucho los guitarristas ah, claro me he hecho muy amigo uno de ellos visitos dicho sea de paso en el 77 cuando estábamos nosotros en el cochea vine a saludar a Raúl Escobar y de paso a los muchachos viste y y uno que le decían el cabezón no me acuerdo como se llamaba tocaba muy muy bien la guitarra muy bien y siempre me decía afinar la guitarra de Torres Vila yo le afinaba la guitarra después saliendo en el escenario mirá que bien sí, tuve la suerte de eso y bueno él dice que llevaba guitarras buenas y las estropeaba todas cuando me viajaba porque antes no salían tres fines de semana salían dos meses de gira sí, claro entonces llevó una guitarra más o menos y se afinarla acá arriba y no la toqué acá abajo y se porque él la acompaña acá nomás así que claro recuerdo hablando de guitarra cuando estuvieron en Chile se compraron guitarras buenas ¿no? me acuerdo favorecidos por el cambio ¿no? bueno, yo no bueno, vos no no, yo compré una guitarra pero no una guitarra acasio sí que era ¿cómo se dice? tenía un espejito acá que se la tocaba con tanza con lo que sé y salía el sonido como si tenía tenía incorporado ritmo era banjo era guitarra criolla era guitarra eléctrica todo junto y la vendí acá una novedad era una novedad era, sí no encontré nunca más pero después alguien compra alguna guitarra Yamaha me parece no cachito compró la batería Yamaha esa que tenía ah, la batería Yamaha eléctronic estábamos hablando de cachito Donofrio Donofrio, sí Juan Carlos te tocó trabajar con primeras voces muy buenas también ¿no? en los grupos pero muchos casi todos tuvieron la suerte de tener músicos buenos claro pero hablemos de las primeras voces que eran realmente muy buenas sí, sí, sí no cacho fue espectacular Jorge Herrera primero yo lo pondría así Jorge sí primero cacho segundo y tercero Luis Luis Pinto sí que tres primeras voces ¿no? tremendos tremendos los tres ahora Jorge superaba a todos sí superaba a todos lo de Jorge era no, no, no era tremendo conmovía sí, sí, sí me sorprendía a mí mismo es que estábamos siempre juntos sí ¿te gusta la televisión? sí, me gusta ¿qué es lo que ves? ¿qué es lo que preferís? y veo muchos programas así de o sea a veces por ahí miro algún algún programa los informativos los miro a veces para informarme nada más sí, sí porque me gustaría si estamos con Piruche eso no me gusta que miren todas las cosas que pasan eso no me gusta pero me gusta así interiorizarme de todo y ¿sos de ver películas? sí todas las noches miramos una película todas las noches miramos una película por Netflix miramos casi todas comedias ¿viste? comedias me encanta eso me gusta después los programas de de juegos y de cosas me gustan ¿cuántas veces te han pedido en los recitales otra, otra, otra muchas veces bueno hoy va a ser una vez más y está fuera de programa ¿te puedo pedir otra? ¿otra? ¿qué hago? y lo que vos quieras uy ahora me tengo más bolero y está fuera no importa está fuera de programa ¿y qué querés que haga? un pedacito chiquito alguna estrofa de algo que te acuerdes de memoria como para ir terminando ¿no? y puede ser un solo de sauce que le diga dale un pedacito bajé hasta la costanela y vi que un sauce se lloraba para saber que tenía pregunté qué le pasaba me dijo que le extrañaba no verla más de mi mano caminar junto a la orilla mojando sus pies descalzos también dijo que extrañaba los besos que ella me daba sentados bajo su fronda en las noches estrelladas no llores si ella no viene se fue a un lugar desde donde dicen que no se vuelve no llores no llores no llores no fue tu culpa tampoco mía solo el destino tuvo que ver tampoco mía solo el destino tuvo que ver Carlos Antonio Roussi si nacieras de nuevo ¿te gustaría repetir la vida? si absolutamente todo con la misma familia con la misma familia con todo con el amor por la guitarra con todo lo que hice con todo lo que hice con algunos problemas y todo pero los problemas que tuve de chico me sirvieron para cuando fui más grande como experiencia como experiencia te agradezco mucho que nos haces esa compañía yo te agradezco a vos Héctor lo paso muy bien como siempre muchas gracias igualmente Carlos Roussi un gusto tenerlo aquí en casa donde estamos haciendo el programa estos días con la cámara de Ariel Wolfram como siempre por cierta televisión y para ver este espacio en la semana en los programas subsiguientes y si no en nuestro canal de Youtube Séptima Noche hasta el domingo que viene un saludo